En los montes de María, esto sucedió señores Y la potencia del grupo de la potencia de la comunidad blanca Y así suena con Copo Chico Bay En los montes de María, esto sucedió señores En los montes de María, esto sucedió señores Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores Que lloras bebé, dime que te duele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Una palomita hablando, vino volando a avisarme Una palomita hablando, vino volando a avisarme En una cabaña sola, agonizaba mi madre En una cabaña sola, agonizaba mi madre Que lloras bebé, dime que te duele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Y que suena la cumbia Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y dice En los montes de María, esto sucedió señores En los montes de María, esto sucedió señores Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores Que lloras bebé, dime que te duele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Y que suene el tambor Y así lo gozan, los sonideros de México Y suena bonito y dice Que lloras bebé, dime que te duele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele No tengo quien me consuele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Con sentimiento y sabor Un grupo Ñico B Un grupo Ñico B Y gésalo En Paseño y Jersey Ale, Johnny Magnidad Música 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 Gracias por ver el video.